La séptima parte de 112. Esa palabrita séptima significa entre 7, por eso que este número lo vamos a dividir entre 7. Para resolver esta división empezamos viendo siempre desde este lado, el primer número. Como este primer número es menor que el que está aquí adentro, entonces le pedimos ayuda al siguiente, al otro uno y se convierte en 11. Como 11 ahora sí no es menor que el número que está acá, empezamos a ver con el 11. 7 multiplicado con qué número te da cercano al 11. Acá 7 por 1 es 7, falta para llegar a 11. 7 por 2 es 14, me pasé, no debo pasarme así que me quedo con el de atrás. O sea 7 por 1 es 7 y lo coloco debajo del 11 pero para este lado. 1 menos 7 no se puede, ¿verdad? Por eso el 1 le pide prestado este 1 y se convierte en 11. 11 menos 7 es 4. Listo. Como ya resté, ahora baja su compañero que es el número 2. Ahora se convierte en 42. 7 multiplicado con qué número te da 42. A ver, aquí está, 7 por 6. 7 por 6 es 42 y lo colocamos abajo. Ahora restamos. Siempre se resta esto primero, a este lado. 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0 también, pero ya lo hemos puesto. Suficiente con una vez que esté. Y como ya no hay ningún otro número que baje, acá termina. El resultado sería entonces 16. Para mí, la etiqueta es 16. Un comentario es 15. Para mí, la etiqueta es un momento geral. Gar burla. 12.